En estos días vas a escuchar bastante hablar de la hidrovía. ¿Qué es y por qué es tan importante para la política argentina? La hidrovía es como una especie de autopista, pero para barcos. La comercialización en hidrovía es más eficiente que el transporte de carga en tren o en camiones. Resulta que en Argentina tenemos una salida al mar casi perfecta y un montón de puertos chiquititos, además del puerto de la ciudad de Buenos Aires, que están sobre las costas del río. Es una ruta comercial. Concretamente en Argentina tenemos 1.635 kilómetros de río entre el Paraná y el Río de la Plata, por lo que pasan la mayoría de los barcos con cargas comerciales. Resulta que esa autopista, si bien es en gran parte natural, porque hay un trazado de río que nadie armó, también hay una parte que es artificial o creada por el hombre y necesita de la mano del hombre para que la navegación sea adecuada. Para eso, en el año 1993, el gobierno decidió concesionar las tareas que se realizan en esa hidrovía, como el dragado, el balizamiento para delimitar el canal y la seguridad de navegación. Esa concesión además estableció el pago de un peaje para funcionar a todos los barcos que pasaran por la hidrovía. A partir del año 1995 se creó ese consorcio, fundamentalmente entre dos empresas. Una empresa belga llamada Jan de Null, Jan de Null o no sé cómo se diga en belga, y la empresa local Emepa. Juntas formaron una sociedad que se llamó Hidrovía Sociedad Anónima. Y esa concesión funcionó hasta este año. Sí, porque el 30 de abril la concesión se venció. Y el debate actualmente es qué hacer por parte del gobierno con esa concesión. Hay dos posturas bien marcadas. Un sector representado en el kirchnerismo más ortodoxo, que pretende que el Estado tome el control de la hidrovía y en todo caso pasar a concesionar las tareas de dragado y de balizamiento que no podría realizar. Hay otro sector dentro del gobierno representado en quienes tienen a cargo el Ministerio del Transporte, principalmente dirigentes del Frente Renovador o del Masismo, que están más propensos a hacer una nueva licitación, es decir, a volver a dar una concesión de la hidrovía a manos privadas, pero aumentar esta vez el control del Estado. Para entender esta pulseada hay que conocer algunos datos de la hidrovía en detalle. Es la principal vía de comunicación de la producción del cereal, en Argentina. Pasan 2.900 barcazas al año y 4.900 buques factorías. La mayoría son extranjeros. Hay además 50 puertos en las zonas de Rosario que también están privatizados y en manos de exportadoras, como por ejemplo las principales exportadoras de cereales en Argentina, Cargill o Vicentín. Capaz que te suena de otro lado y si no, te dejo el link a este video. Además, a través de la hidrovía se exportan más del 70% de los bienes que tiene nuestro país y se cree que por allí se comercializan al menos 100 millones de toneladas de granos, principalmente soja y trigo, que es lo que más se planta además por esa zona. Volviendo al tema de la concesión, que venció el 30 de abril, en principio el gobierno la prorrogó por tres meses. Lo hizo el interino Catopodis después de la muerte del ministro de Transporte en un accidente de tránsito, Mario Meón. Cuando se cumpla esta prórroga de tres meses, el Estado tiene la potestad de poder intervenir, si es que quiere hacerlo la hidrovía. Mientras tanto, creó una comisión bicameral que tiene mucha fuerza y representación del Senado y que busca controlar los pasos de una eventual llamada a nueva licitación. Recordemos que son muchos los privados que ya están en el juego. En definitiva, la cosa todavía no está resuelta y se vienen meses bastante tumultuosos. Todos sabemos, por el momento, a río revuelto, ganancia de exportadoras. Pero veremos qué sigue.